Gracias Canto bajo relieves Nave, tierra, sigo con vos Bailón, brotador de ilusión Sueño tibio para los dos Que otra cosa es un árbol Más que libertad Y si te abrazo Es para sentir Que a nuestro amor Nunca podrán sacarlo de raíz Sacarlo de raíz No, 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 no Nuestro amor Nunca podrán sacarlo de raíz Sacarlo de raíz Oh, no, 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 no ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!